Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir este taller con ustedes y darles la bienvenida a este taller sobre análisis factorial, este confirmatorio y su aplicación mediante ERDE. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Urgaleón. Soy responsable del Grupo de Investigación en Psicología, Bienestar y Sociedad, que está adscrito al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Además, soy director del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima, lugar donde ejerzo la docencia en cursos vinculados a la metodología de la investigación y la psicometría, fundamentalmente. Y también me desempeño como asesor de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación del Perú. Y bueno, he ejercido la docencia en varias universidades y he hecho muchas consultorías en temas de análisis estadístico y análisis psicométrico, tanto para entidades nacionales como internacionales. Vamos a estar juntos estas dos sesiones, las seis hasta las ocho. El día de hoy vamos a tener una sesión un poco más teórica, más expositiva, que la culminaremos ya el día viernes y ahí haremos la parte práctica y veremos cómo es el tema del modelado a través del R, y que para mí es uno de los softwares tal vez más útiles, a pesar de la complejidad que puede tener por estar trabajando con esta sintaxis. Pero vamos a ver que si uno táptalo a los aspectos básicos y entiende la estructura de esta sintaxis es relativamente sencillo. El tema del análisis factorial confirmatorio que está, como vamos a ir viendo en la exposición, dentro del mundo de los modelos de cuestiones estructurales es bastante amplio. Aquí vamos a ver algunos temas básicos, discutir algunos aspectos y lo que quiero es colocarles primero acá en el chat para que puedan descargar el archivo con la presentación que voy a ir utilizando. Voy a empezar compartiendo la presentación y obviamente al final vamos a tener un solo espacio de preguntas, vamos a tener algunos espacios de preguntas como terminando determinadas secuencias o segmentos. Vamos a dejar y a permitir algunos espacios para las preguntas, nuevamente les doy la bienvenida y espero que este taller sea realmente de su agrado y cubra sus expectativas. Bien, entonces vamos a empezar con este tema del análisis factorial confirmatorio que es una entre las muchas técnicas que tenemos disponibles para el trabajo con las variables latentes. Es una pequeña introducción que no está en el PPT, pero de todos modos creo que vale la pena hablar sobre todo, bueno, no necesariamente todos los que estamos aquí necesariamente somos psicólogos. Yo soy psicólogo como muchos de ustedes lo saben y dentro del mundo de la psicología y de las ciencias sociales en general, no trabajamos con estas variables latentes, no con estos que no son directamente observadas como puede ser, por ejemplo, la inteligencia de una persona, el grado de introversión, de extraversión. Ahí me están diciendo que no se puede ver el archivo, no sé si es un problema generalizado porque ahí está y parece que sí se puede descargar sin mayores problemas. Parece que es un tema de Mónica, lamentablemente, que está teniendo el problema. Bien, no sé qué estará pasando ahí si nosotros estamos ahí con la gente de soporte que de repente puede ayudar a ver qué cosa puede estar pasando y por qué algunos sí lo están viendo y otros no. Volvemos a reenviar el archivo, yo lo reenvié, profesor. Sí. Entonces, como les decía, trabajamos con estas variables latentes como la persona leal, inteligencia, que no podemos verlas directamente y que para su estudio tenemos que desarrollar una serie de técnicas, de metodologías, de operacionalizaciones, siendo típicamente una de ellas a través de instrumentos de medición psicométrica, como pueden ser los test, escalas, cuestionarios, donde a través de todo un proceso de construcción, porque no es una cuestión de allá cojo una serie de preguntas, las junto y ya con eso operacionalizo y mido un constructo, no hay todo un proceso muy serio detrás de la construcción de un instrumento de medición, eso no lo vamos a tocar acá, pero parte de ese proceso implica recoger evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, es decir, a ver la forma como se relacionan las variables observadas entre sí, que típicamente, en el caso que estábamos tocando, que son los instrumentos de medición psicológica, las variables observadas son las respuestas a los ítems, que obviamente hay todo un modelo teórico que justifica por qué están puestas ahí, por qué estoy preguntando lo que estoy preguntando para personalizar el constructo. Pero bien, necesito recoger distintas evidencias de validez, una de ellas son las evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, a cómo se relacionan estas variables observadas con las latentes, Y aquí creo que es importante diferenciar entre dos modelos que aparecen en la literatura sobre variables latentes, que son los modelos de indicadores causales y de indicadores de efectos. No voy a entrar mucho a ese detalle previo, pero sí quiero que tengamos presente, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, que hay un supuesto de causalidad, que es ese rasgo interno de la persona, que puede ser su inteligencia, que puede ser su personalidad, y que ese rasgo interno está causando que la persona responda de determinada manera frente al ítem o a la pregunta. Y vamos a modelar todo esto de acá, porque finalmente los modelos de variables latentes, lo que hacen o lo que tenemos, son modelos matemáticos, que van a servirnos para unir estas variables observadas, las respuestas a los ítems, con las variables latentes. Siendo los modelos de ecuaciones estructurales y concretamente el análisis factorial confirmatorio, una de las alternativas que tenemos para acercarnos a este estudio y a esta obtención de evidencias de validez. Entonces, eso requería ser como una introducción bastante general, y ahora sí ya quiero entrar netamente a la presentación. El tema del análisis factorial confirmatorio como técnica estadística está circunscrita a un, por llamarlo de alguna manera, mundo más amplio, que es el mundo de los modelos de ecuaciones estructurales. Que en realidad hay muchos tipos de modelos de ecuaciones estructurales, tenemos los modelos de medición que corresponden a lo que es el análisis factorial confirmatorio, pero hay una serie de modelos, por ejemplo, están los modelos MIMIC, están los modelos de curvas latentes de crecimiento, hay modelos de mediación, de moderación, modelos causales de diferente índole, o sea, hay una gran cantidad de modelos. Pero este, generalmente, lo que tenemos acá en el mundo de las ecuaciones estructurales, para diferenciarlo de simplemente el path analysis o el análisis de senderos, es que trabajamos con constructos hipotéticos, con estas variables latentes que no son directamente observables y que las operacionalizamos o tratamos de operacionalizarla a través de las respuestas a un conjunto de ítems. Esa variable latente no es directamente observable, pero la respuesta al ítem sí es directamente observable y a través de esas respuestas queremos llegar siempre con un error de medición porque ninguna medición de una variable latente llega a ser perfecta. Y justamente la idea es que vamos a tratar de estimar en el modelo las relaciones entre las observadas y las latentes y también la cantidad de varianza de error que está presente ahí. Y esto de acá, todo este ajuste que lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de estas dos sesiones, va a partir como insumo principal a las matrices que tienen las interrelaciones entre las variables observadas, que son básicamente matrices o de correlaciones o de varianzas y covarianzas, o incluso también hay vectores de medias, hay modelos de ecuaciones estructurales que ya llevan el concepto de la media aritmética. Pero, como les decía, este es un mundo bastante grande del modelo de ecuaciones estructurales y vamos a encontrar que hay diferentes tipos de usuarios en todo este mundo, incluyendo el análisis factorial confirmatorio, tenemos algo que yo creo que podemos llamar el usuario ingenuo, que aplica las técnicas como una receta de cocina, tiene una visión, digamos, acrítica, no comprende realmente lo que está haciendo, pero, por decirlo de alguna manera, sabe qué botones apretar y obtiene el resultado de algún software, sobre todo los que son más amigables con el usuario, que solamente implican un point and click, hacer click en varios sitios. Pero creo que lo más importante es tratar de ser un usuario avanzado, que comprenda las bases conceptuales de los modelos de ecuaciones estructurales, es que sea consciente de los grandes temas de discusión, porque hay muchos aspectos que no están zanjados. Por ejemplo, vamos a ir viendo que hay indicadores de ajuste, ver cuán bien se ajusta mi modelo a los datos, y si bien hay algunas sugerencias por ahí de puntos de corte de valores aceptables, de los indicadores de ajuste, este no es un tema cerrado con el cual todo el mundo esté de acuerdo. Ahora, es un usuario que lee literatura especializada sobre modelos de ecuaciones estructurales, o sea, no es solamente el que lee el estudio psicométrico, sino que, por ejemplo, lee estudios de simulaciones Monte Carlo, que puede presentar algunas, comparando distintos métodos de estimación, y puede utilizar eso como un sustento de por qué está utilizando el método de estimación que está utilizando. Es decir, puede tomar decisiones fundamentadas con evidencia empírica, comprende lo que está haciendo, aunque no es un experto en los fundamentos matemáticos, pero tiene una noción básica de ellos. Yo diría que me encuentro en esa categoría, no en la categoría experto, en la cual estaría la persona que tiene todas las características del usuario avanzado, pero que tiene una comprensión muy alta de los fundamentos matemáticos, los comprende a fondo, tiene una cultura, un bagaje matemático muy grande, y podría incluso innovar en el mundo de los modelos de ecuaciones estructurales. A propósito de este mundo, hay una revista especializada que tiene artículos bastante interesantes, que la recomiendo ampliamente, hay diferentes niveles de complejidad, diferentes temáticas, que es este Structural Equation Modeling a Multidisciplinary Journal, que este, como ven, tenemos ahí algunos indicadores, y como ven, tiene un factor, bueno, en el 2020, un factor de impacto de 6.125, ha estado en el cuartil 1, y bueno, ahí pueden ver varios indicadores que nos hablan de la importancia de esta revista. Bien, entonces, nosotros no vamos a hablar, como les decía, de todo este mundo, de los modelos, de las ecuaciones estructurales, sino que nosotros lo que vamos a hablar concretamente es del análisis factorial confirmatorio. Como una de las técnicas, lo que me va a permitir modelar estas relaciones entre variables observadas y variables latentes, que a veces es una sola latente, o pueden haber varias variables latentes, dependiendo del tipo de modelos. y tradicionalmente, una manera de representar los modelos. Por ejemplo, digamos que yo tengo el modelo de los cinco factores de personalidad. Entonces, hay en este modelo cinco variables latentes, cada uno de los cinco grandes factores de personalidad. Y tengo un instrumento de medición, que digamos, es una versión abreviada, digamos que tiene 10 ítems o preguntas para cada uno de los factores, no da subfactores, como pueden haber otros instrumentos, como el Neopierre, por ejemplo, o el BFQ, que aparte de los cinco grandes tiene subdimensiones, pero supongamos que este es un instrumento que va más al nivel general, como puede ser el NeoFFI u otros similares. Entonces, tenemos los cinco variables latentes y 10 variables observadas por latente, o sea, 50 variables observadas. Bueno, estas 50 variables observadas y saber cuál observada se vincula con cuál latente típicamente se expresa a través de un diagrama de senderos. O sea, hay una representación gráfica, de hecho, hay softwares que te permiten modelar gráficamente y luego que modelar gráficamente recién ejecutar el modelo y tratar de encontrar los parámetros del modelo. Pero bueno, en la representación gráfica de estos modelos de variables latentes vamos a encontrar una metodología, una nomenclatura prototípica para representar las relaciones para representar a los tipos de variables. Las latentes, como ustedes lo pueden ver acá, típicamente se van a representar o con círculos o con óvalos. Las variables manifiestas u observadas que decimos que en el caso de los instrumentos de medición en psicología y ciencias sociales son las respuestas a los ítems con rectángulos o con cuadrados los errores que son latentes también, como les decía, ninguna variable latente puede ser medida de manera perfecta, siempre hay un error de medición, vamos a ver que se representan de esta manera con esos círculos y unas flechas, después vamos a ver algunas representaciones de modelos, el sendero o la regresión que está representando una relación causal aparece como esta flecha con una dirección, o sea, la causalidad va en esa dirección, ahorita lo vamos a ver con el diagrama y la correlación con esta flecha de doble vía. Entonces, utilizando estos símbolos se representan distintos modelos que en la literatura van a recibir una serie de nomenclaturas, no quiero complejizar mucho esto porque vamos a ver que con la representación gráfica se simplifica bastante todo el lenguaje, sobre todo se han estado metidos en el mundo del Israel, el Israel ha sido muy de utilizar el lenguaje de todas las letras griegas, hablar del ETA, del CI, del Z, de los indicadores de endógenas, exógenas, errores, épsilon, delta, etcétera, hay mucho distinto en la nomenclatura, pero creo que lo importante es entender qué es lo que está representando el modelo porque en muchos casos en muchos casos cuando estamos en el mundo en muchos casos cuando estamos en un mundo de un análisis factorial confirmatorio no importa mucho si la modelas como ETA o como SI, si la consideras como X o si la llamas Y, muchas veces esto no tiene mayores efectos, cuando ya estamos con modelos más globales o donde hay relaciones de causalidad entre latentes ahí sí ya es más importante esta diferenciación. pero hablando de los modelos factoriales una manera de representarlo yo he utilizado las dos o sea que los estoy llamando en algún caso X y en otros casos Y pero como les digo para efectos del uso del software esto mientras solo esté modelando lo que se conoce como un modelo de medición es decir cómo se vinculan las variables observadas con las latentes no importa demasiado como lo estoy llamando ¿ya? bien ¿qué es lo que podemos ver en este tipo de modelos? como les comentaba estos círculos representan a las variables latentes entonces aquí nosotros estamos diciendo que hay tres variables latentes además hay nueve variables observadas entonces si esto es un instrumento de medición podemos pensar que o describirlo como un test de nueve ítems generalmente a mayor cantidad de ítems podemos tener una medida más confiable pero bueno para efectos heurísticos veámoslo así un instrumento de medición con nueve ítems con esos nueve ítems estoy tratando de operacionalizar de medir o representar cuantitativamente a una variable a tres variables latentes la primera variable latente tiene estas tres flechas que ven que hay un lambda que es una carga factorial ahorita vamos a ver un poco más adelante vamos a ver qué es esto de la carga factorial uniendo a esta latente a esta primera latente con estas tres observadas que es lo que se está simbolizando aquí concretamente que nosotros le atribuimos un rol causal esta direccionalidad implica una causalidad que esta variable latente está causando las respuestas a estos tres ítems que si yo respondo de esa manera concreta a este ítem o sea si digo totalmente de acuerdo a este ítem por ejemplo digo de acuerdo a este totalmente de acuerdo a otro lo que está causando que yo responda de esa manera es la cantidad de ese rasgo o atributo latente que además estamos conceptualizando como una variable continua porque ese es otro aspecto importante que en el modelo de análisis factorial confirmatorio estamos conceptualizando la variable latente como una continuidad que algo que va de menos a más que es una escala cuantitativa continua como lo podría ser la talla y el peso que son variables manifiestas observadas pero son cuantitativas continuas esa misma naturaleza estamos atribuyendo a la variable latente o sea si con esto yo estoy operacionalizando apertura a la experiencia por ejemplo estamos conceptualizando que hay más menos apertura a la experiencia y que hay una graduación que puedo ordenar a las personas en función de su cantidad de ese rasgo o atributo latente pero hay un detalle adicional esta respuesta que es causada por esta variable latente o estas tres respuestas de estos tres ítems que son causadas por esta variable latente también tienen un componente de error de medición o sea ninguna variable observada va a captar de manera perfecta libre de error va a haber siempre un componente de error que en los modelos tradicionales se asumen como independientes digo en los modelos tradicionales porque hay digamos modelos en los cuales se incluyen errores correlacionados pero hay toda una controversia en la literatura y es todo un tema toda una discusión de si acepto o no acepto errores correlacionales hay unas condiciones bajo las cuales se podrían aceptar pero bueno es un tema un poco más avanzado de lo que estamos viendo ahora pero bueno aquí estamos viendo esta parte luego tenemos una segunda latente que estaría causando las respuestas a estos tres ítems con sus errores una tercera variable latente que estaría causando las respuestas a estos tres ítems con sus errores y estamos señalando también que estas dos variables latentes están correlacionadas entre sí estas dos variables latentes también se correlacionan entre sí y estas últimas dos variables latentes también están correlacionadas entre sí entonces estamos pudiendo generar una estructura de esta manera o de esta otra o haciéndole cualquier variación dependiendo de la estructura del constructo que yo tenga pues como les decía todo esto de acá parte de que hay un modelo teórico esto es un análisis factorial confirmatorio no es una técnica exploratoria que digo bueno tengo aquí este conjunto de ítems y vamos a ver cómo se ordenan no yo parto de un modelo que tiene que tener un sustento teórico o empírico de otras investigaciones antecedentes y ese modelo teórico es el que me permite generar estas estructuras entonces yo voy a tratar de confirmar esta estructura en mis datos voy a ver si esta estructura se ajusta bien a mis datos y bueno la estructura específica va a depender de la situación específica del constructo específico del instrumento de medición por ejemplo si yo estoy haciendo una adaptación de un instrumento que ha sido trabajado no sé en México por decir cualquier cosa y ahí en México se trabajó con análisis factorial digamos exploratorio se encontraron tres factores cada uno de doce ítems bueno entonces yo quiero ver si se replica esa estructura en mi muestra limeña por ejemplo entonces el modelo que probaré es ese doce y específicamente cuáles son esos doce ítems que corresponden al primer factor cuál es el segundo cuál es el tercero y si es que hay que usualmente sí correlaciones entre los factores incluso yo puedo postular que hay factores de segundo orden este es un modelo factorial simple o que algunos llaman de primer orden están las variables latentes y se aceptan correlaciones entre las variables latentes siempre es una buena idea modelar correlaciones entre variables latentes y bueno si empíricamente son independientes eso se verá con los datos creo que siempre es una buena idea incluirlas es una recomendación de varios autores pero también es posible que yo plantee los llamados modelos factoriales de segundo orden que son otro tipo de modelo de medición ya en estos modelos de medición estoy teniendo por ejemplo una estructura en la cual yo puedo formular saben que hay un factor de inteligencia general pero además esta inteligencia general se divide en una componente verbal y un componente no verbal por ejemplo entonces es ese tipo de este modelos los que se van a plantear como de segundo orden y también van a aparecer en la literatura los llamados modelos bifactoriales este es todo un mundo y toda una perspectiva distinta a las anteriores que en los últimos años se ha ido cobrando más fuerza aunque también hay varias críticas a este tipo de modelos pero bueno la idea acá es que estas respuestas a los ítems son causadas por factores específicos independientes entre sí ven que acá no hay correlación entre los factores el modelo necesita y asume que estos factores son independientes aunque en otras perspectivas ya hay modelos diferentes pero se asumen que hay un factor específico o sea como que cada ítem operacionaliza un factor específico y además un factor general entonces es otro tipo de modelos nosotros en el taller vamos a hablar y ver en la parte práctica fundamentalmente estos modelos factoriales de primer orden pero bueno si uno tiene la sintaxis y aprende las cosas básicas que vamos a ver de aquí ya es digamos cuestión de investigar por su cuenta y ir viendo otros papers hay muchos tutoriales mucha información entonces estos son los diferentes tipos de modelos y la introducción general a esta nomenclatura a estas ideas de las variables latentes entonces aquí quería abrir un primer espacio para preguntas y por favor porque a veces ese es un un problema que a veces surge nosotros estamos con un tiempo un cronograma las preguntas sobre lo que acabamos de ver me gustaría poder responder tal vez algunas preguntas que ustedes tengan que no tienen que ver con el tema o que solamente tangencialmente están vinculadas al tema yo sí voy a agradecer por favor que ahorita este espacio de preguntas que abro sean para lo que acabamos de ver para todas las cosas que acabo de estar diciendo hasta el momento bien este cómo se estiman los errores eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? ¿cómo influye el hecho que las respuestas tiendan hacia los los extremos ya ese es un problema porque puede producir sesgos en las estimaciones y en los métodos de estimación y esa pregunta la vamos a retomar más adelante cuando hablemos de uno de los supuestos importantes que es la normalidad de la latente en muchos de los métodos aunque hay otros que no necesitan tanto de ese supuesto alejandro discúlpame pero no no puedo dar alcances de eso porque lamentablemente el taller no es de esos temas pero de repente en algún momento se podría estructurar un taller también sobre SEM o sobre PLS SEM yo no he trabajado mucho este el tema SEM si lo trabajo pero ahorita lamentablemente no quiero salirme mucho del contexto porque estamos con los tiempos un poco ajustados sobre el tema de los errores de medición correlacionados también lo voy a mencionar y lo voy a tratar en el momento que hablemos de la estimación bien sobre la diferencia de los modelos de primer orden y de segundo orden tienen que ver con la estructura que yo esté planteando fundamentalmente por ejemplo bueno voy a hablar desde la psicología que es mi área si yo planteo un modelo como el de los cinco factores como el neopi por ejemplo y solamente quiero medir los cinco grandes factores de personalidad y tengo un conjunto de ítemes que operacionalizan cada uno de esos cinco factores de personalidad y los veo correlacionados entre sí estoy en un modelo de primer orden ¿por qué? porque no estoy partiendo de un modelo teórico que no existe desde la psicología que esos cinco grandes factores son causados por un solo factor que podemos llamar personalidad porque la personalidad no es un todo estructurado sino que son diferentes dimensiones entonces ahí estaría un modelo típico de primer orden en cambio en muchos modelos sobre la inteligencia hay varios tipos de modelos de inteligencia depende mucho de la perspectiva en la que nos ubiquemos pero por ejemplo desde ciertas estructuras de modelos de la inteligencia estamos hablando de modelos de segundo orden donde decimos bueno hay un componente como la inteligencia general o otros modelos por ejemplo de autoeficacia hay algunos modelos de autoeficacia que parten de la idea que hay una autoeficacia general y que esta autoeficacia general a la vez se subdivide en componentes como una autoeficacia académica una autoeficacia social etcétera diferentes subtipos de autoeficacia nosotros cuando tenemos esas estructuras jerárquicas estaríamos frente a un modelo este de segundo orden ¿no? depende mucho de qué cosa es lo que estemos tratando de trabajar entonces creo que con eso que ha respondido este tema de los modelos de primer y segundo orden bien los modelos bifactoriales tienen otros tipos de coeficientes hay variantes del omega que se pueden trabajar ahí después hay otra pregunta sobre lo que mencioné si es que se encontró una población mexicana de manera exploratoria cierta estructura y si la idea es replicarla y si o sea puedo partir yo de la propuesta de esa misma estructura y tratar de confirmar o como dice acá descartar esa estructura y bueno si la descarto puedo hacer una serie de estrategias basadas en índices de modificación u otras cosas para ir o para tratar de encontrar cuál es la estructura que mejor se ajusta a la realidad peruana ¿cuáles son los parámetros del modelo? bueno los parámetros del modelo que los vamos a ver más adelante son cada uno de los elementos que no son directamente observables porque por ejemplo yo es lo único que conozco son las respuestas a estos ítems la cantidad de este error de medición no lo conozco es un parámetro a ser estimado esta carga factorial que es como la fuerza de la relación entre la latente y la observada tampoco la conozco y es un parámetro a ser estimado los parámetros son todos los elementos que tengo que ir estimando y vamos a hablar de eso más adelante bien sobre eso de que si es normal el peso factorial no sé si eso sea normal o no honestamente luego bueno lo del semiconfirmatorio como les dije bueno es que depende de las situaciones en realidad no hay como una receta de cocina depende mucho de la estructura de lo que yo quiero hacer incluso hay más de una técnica si yo quiero ver la estructura de un instrumento de medición el análisis factorial confirmatorio es una de ellas ¿por qué no utilizar un modelo IRT multidimensional? y se podría utilizar tranquilamente y ahí entramos a la discusión interminable de cuál técnica es mejor entre comillas que a veces es como discutiendo un psicoanalista con un conductista sobre cuál de sus modelos es mejor a veces dentro de las estrategias de análisis siento que la discusión es exactamente la misma que un conductista con un psicoanalista viendo cuál de la técnica es la mejor si hay tres constructos distintos bueno es que depende de qué cosa es lo que yo quiero hacer en realidad si mi investigación tiene como objetivo ver las correlaciones entre esos tres constructos si tendría sentido modelarlos como tres factores distintos correlacionados pero si lo que yo quiero hacer es publicar utilizar el término tres papers sobre tres constructos entonces ahí y cada uno lo entiendo como unidimensional ahí tendría sentido modelar cada uno de ellos de manera unidimensional entonces depende de la situación bien entonces creo que ya tenemos otras preguntas más para cerrar este bloque la diferencia entre el exploratorio y el confirmatorio bueno en un exploratorio yo no tengo una estructura acá tenemos estructuras preestablecidas como les decía acá en el modelo confirmatorio partimos de una estructura preestablecida y queremos ver si esa estructura se ajusta a mis datos yo ya postulo cuáles son las relaciones entre las variables observadas y latentes en cambio en el exploratorio simplemente estoy teniendo los datos y voy a ver qué hay cuántas latentes podrían servir para explicar esas covariaciones entre las observables sobre las típicas las críticas a los modelos bifactoriales muchas de las críticas que tienen que ver con un contenido teórico tienen que ver con esto de que los factores específicos no estén correlacionados entre sí que no es una situación muy realista recomiendo revisar algunos este papers ahorita no tengo ninguno en mente pero las críticas a los modelos bifactoriales tienen que ver con lo realista que puede ser este supuesto de que los factores independientes no están correlacionados entre sí de hecho hay equivalentes dentro pero dentro de los modelos IRT al bifactorial pero que sí permite correlacionar los factores específicos bien entonces creo que ya con eso hemos visto esta primera ronda de preguntas y esta primera presentación general bien esto acá no me voy a centrar mucho en la presentación matricial no es tan importante solamente lo quiero mencionar muchas veces estas estructuras de qué variables observadas corresponden a qué variables latentes muchas veces se presentan como estas matrices básicamente aquí esto me está diciendo la variable observada 1 corresponde a la latente 1 la observada 2 también a la latente 1 la observada 3 a la latente 1 la observada 4 a la latente 2 la observada 5 a la latente 2 la observada 6 a la latente 2 son estructuras de cargas factoriales como lo básico que se pone en la representación matricial además hay otro tipo de matrices hay matrices de errores matrices de relaciones entre latentes etcétera no quiero entrar mucho en la representación matricial no quiero centrarme más como les decía en la representación a través de los diagramas de senderos bien ¿de dónde surge todo esto acá del análisis factorial confirmatorio en realidad nace de todo este análisis de las relaciones de las variables observables que empiezan en el mundo de la correlación de la regresión y el trabajo empieza con el análisis factorial exploratorio son los trabajos de Pearson sobre el uso de mínimos cuadrados y todo que empieza todo este tema del mundo de la correlación la regresión empieza a extenderse todo este tema del estudio de la inteligencia con los trabajos de Spearman a inicios del siglo XX se desarrolla aquí el análisis factorial exploratorio y se formula y se formula este modelo bifactorial sobre la inteligencia humana que centra las bases no solamente del análisis factorial exploratorio sino también de la teoría clásica de los test nace con todos estos trabajos de Spearman y también hay contribuciones muy importantes de Thurston hacia el análisis factorial exploratorio que desarrolla un método un algoritmo para tratar de relacionar estas variables observadas con latentes que es el método centroide y él plantea algo que hasta ahora lo seguimos utilizando que es el llamado criterio de estructura simple donde buscamos que una variable observada represente fundamentalmente a una latente que otra manera más compleja de decirlo es que la carga factorial de una variable observada debe ser alta en una sola latente y baja en las demás latentes que eso lo que está tratando de decirse es que idealmente una variable observada representa solo a una latente luego en los años 50 y 60 entran autores como Hope Anderson Rubin Lowley y sobre todo los trabajos de Tucker y George Koch George Koch es una de las grandes figuras en todo el desarrollo del análisis factorial confirmatorio partiendo de estas ideas que hay que probar si es que este conjunto de variables observadas me pueden servir para definir esta variable latente este constructo y estas ideas teóricas son llevadas a la práctica gracias a la existencia ya del software en 1969 lo introduce George Koch que sabemos que él tiene todo el trabajo de Elizabeth que es uno de los softwares una cosa importante es que todos estos trabajos hasta los años 70 partían un poco de la idea de que la variable bueno las no solamente una las variables observadas tienen una naturaleza cuantitativa continua y hay una relación lineal entre la variable latente y la variable observada sin embargo este supuesto de que la variable es continua no es realista a nivel de la respuesta a los ítems o sea por ejemplo acertar o fallar a un ítem no es una variable continua o responder totalmente de acuerdo de acuerdo neutral desacuerdo totalmente en desacuerdo no es una variable continua que necesariamente tenga una relación lineal con la variable latente entonces empieza a prestársele atención a modelos no lineales que puedan trabajar con variables categóricas y aquí hay trabajos muy importantes como los de Bok y Atkin en el año 1981 Miss Levy en el 84 sobre todo el trabajo de Muten Muten y Muten que son los que desarrollan el software M Plus y desarrollan uno de los métodos que lo vamos a ver más adelante que en experimentos Monte Carlo es uno de los que mejor funciona en términos de recuperación de estructuras factoriales desarrollan este método y Brown también en el año 84 desarrolla otro método que es ADF conocido también como WLS que introduce el uso de matrices asintóticas de varianzas y covarianzas como ponderaciones eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante que tratan estos métodos pero lo importante es que ya en los años 80 comienza a aparecer todo el trabajo con variables observadas categóricas porque el nacimiento tanto del análisis factorial exploratorio como del confirmatorio partía de la idea de que la variable observada es de naturaleza cuantitativa continua bien entonces todas estas estructuras que nosotros habíamos presentado con estos diagramas de senderos me van a hablar de relaciones o de la existencia de relaciones entre las latentes y las observadas finalmente vamos a tener un modelo matemático porque todo esto está plasmado de ecuaciones matemáticas ecuaciones de corte lineal y igual a a más bx la variable observada es igual a un factor de escalamiento más un ponderador por la variable latente más un error de medición un modelo lineal ok los diferentes valores de los parámetros del modelo no son visibles yo lo único que veo como les había comentado son las respuestas a los ítems a partir de estas respuestas a los ítems tengo que estimar por ejemplo las cargas factoriales que son las cargas factoriales las cargas factoriales que en teoría y digo en teoría porque hay algo que vamos a hablar más adelante que se llama casos Haywood y ultra Haywood fluctúan de menos uno a uno representan la fuerza y la dirección de la relación entre la variable latente y la observada eso tiene que ser estimado con diferentes algoritmos que son bastante complejos y que necesitamos software especializado para hacerlo y hay mucho software disponible ya aquí tienen una lista de algunos de ellos nosotros el día viernes vamos a demostrar les voy a facilitar algunos scripts de ejemplo con el LAVAN el LAVAN es un paquete de R que es el que voy a utilizar el día viernes para hacer la demostración de cómo se estructura la sintaxis básica para trabajar modelos de ecuaciones estructurales hay muchas alternativas claro este list lequece emos en plaz el propcalis del sas el sem del estatus son comerciales software comerciales en cambio el LAVAN es gratuito el sem que es otro paquete de R pero no me gusta mucho el LAVAN es mucho más potente el LAVAN es casi como la versión libre del emplaz que el emplaz es un software de modelamiento muy reconocido con mucho prestigio internacional pero el LAVAN trata de ser en gran medida creo que cumple con esa expectativa la versión gratuita del emplaz ahora nos podemos preguntar qué impacto que qué efecto tiene utilizar uno u otro software y bueno eso como muchas respuestas hay que responderlas con investigación empírica y Narayanan en el 2012 trató de responder esto qué tanto importa que uses un software u otro para el análisis de modelos de ecuaciones estructurales él comparó el EIMOS el SAS Proctalis el SEM el LAVAN el OpenMX el Israel el EQS y el EMPLAS consideró varios modelos y los comparó en términos como la facilidad para ingresar y editar datos el ajuste de modelos a un grupo único la capacidad para evaluar el ajuste del modelo de realizar análisis multigrupo trabajar con variables no normales la capacidad para manejar valores perdidos y usando una serie de bases de datos lo que encuentra es que las estimaciones hasta el segundo decimal de los parámetros de los modelos son muy similares siempre y cuando se utilizan los mismos métodos de estimación como vamos a ver más adelante no voy a tener los mismos valores del parámetro por ejemplo si en EIMOS utilizo WLS y en LISREL utilizo máxima verosimilitud ahí si no voy a tener los parámetros equivalentes pero si utilizo el mismo algoritmo porque hay muchos algoritmos para la estimación de los parámetros en general hasta el segundo decimal no hay mayores diferencias yo creo que aquí una de las principales conclusiones es que el software salvo cosas muy específicas pero para los modelos más básicos o los que se podrían trabajar en cualquier tesis de pregrado y un poco aprovecho para contarlo un poco la idea de generar este curso es que varios de nuestros estudiantes de pregrado de la Universidad de Lima ya han hecho tesis aplicando análisis factorial confirmatorio o incluso modelos un poco más complejos y bueno por su cuenta han aprendido a utilizar el R a utilizar el Laban entonces queríamos entre otras cosas poner a disposición de los estudiantes y bueno de todas las personas interesadas este tipo de cursos y además ponerlos de una manera totalmente gratuita así como el Laban de R hay horas de horas detrás de su desarrollo y no te cuesta absolutamente nada también hay horas de horas mías leyendo y armando estas diapositivas y tratando de compartir los modestos conocimientos que tengo de una manera totalmente desinteresada con ustedes bueno entonces tenemos este LR que es lo que vamos a utilizar igual yo lo voy a demostrar yo voy a correr los scripts los que quieran pueden instalar para el día viernes y tenerlo ahí instalado para seguir lo que yo vaya ejecutando el día viernes los que no bueno igual van a tener los scripts y ya en otro momento los pueden ejecutar o tener ahí el conocimiento pero vamos a ver eso recién el día viernes bien entonces esto es lo general que puedo hablar sobre el software y bueno mi recomendación hablando de tanto software y creo que es un poco obvio mi recomendación es utilizar el laván definitivamente utilizar el R en general si me preguntan salvo para cosas muy 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 puntuales yo siempre voy a decir este usa R es gratis son cosas muy básicas bueno ahí sí lo puedes emplazar por muchas alternativas pero hay que hacer un poquito más avanzado y muchos análisis que no los puedes hacer en los softwares comerciales por ahí hay un paquete de R que sí te deja hacer claro la curva de aprendizaje es mayor cuesta un poquito más aprender este R pero creo que vale la pena no sé si por ahí me parece haber visto algunos usuarios conocidos de R por ahí conectados o amantes de R en todo caso por ahí he visto a algunos conectados acá a este taller bien entonces aquí como les dije no vamos a hablar de cómo construir un instrumento de medición todo esto que sería este objeto de todo un curso distinto de hecho el curso de diseño y construcción de pruebas que se dicta en cualquier facultad de psicología tiene muchas horas no es algo que se pueda resumir tan fácilmente igual también de esto más que yo he puesto cuatro horas de taller entonces uno quisiera tocar un montón de temas podríamos pasarnos muchas sesiones pero como les decía esperamos que este sea el primero de muchos otros talleres que ya eran este viniendo más adelante sobre temas este metodológicos que queremos este compartir de manera gratuita con la comunidad interesada en general bueno entonces yo tengo ya el instrumento de medición he recogido los datos ¿qué hago? tengo que procesar la información de acuerdo de acuerdo a un modelo yo había estructurado mi modelo a través de un diagrama gráfico o una representación matricial si es que lo he estructurado con una representación matricial pero digamos que lo he estructurado como un diagrama de el software para poder modelar esta información requiere de una matriz de entrada requiere información un insumo el software va a hacer un procesamiento y nos va a dar un producto ¿cuál es este insumo? típicamente es una matriz de varianzas y covarianzas entre las variables observadas y uno en muchos softwares puede introducir directamente la matriz de varianzas o covarianzas o lo que en mi experiencia diría que es la situación más típica uno tiene los datos brutos las respuestas a los ítems y utiliza el software para que él estime estas matrices de varianzas y covarianzas que esta matriz tiene como cantidad de elementos distintos porque ustedes saben que una matriz de varianzas y covarianzas es simétrica la matriz triangular inferior y la triangular superior son idénticas hay una relación de espejo y bueno en la diagonal están las varianzas la cantidad de elementos distintos ya se puede calcular como p por p más 1 entre 2 siendo p la cantidad de variables observadas a veces uno en lugar de la matriz de varianzas y covarianzas puede introducir en el software solamente una matriz de correlaciones pero si uno tiene una matriz de correlaciones uno puede introducir un vector de las medias aritméticas y desviaciones estándar de las variables observadas y reconstruir matrices de varianzas y covarianzas entonces en el fondo uno puede utilizar los dos tipos de matrices pero vamos a ver que en el mundo del análisis factorial confirmatorio cuando estoy trabajando con variables categóricas por más que se trabaje inicialmente con una matriz de varianzas y covarianzas esta va a ser transformada a una matriz de correlaciones pero vamos a ver que no es por la correlación de Pearson no vamos a ver que es la correlación tetracórica o policórica la que típicamente se utiliza pero de eso vamos a ir hablando un poco más adelante ya ahora un problema un problema y eso se los va a decir el software me estoy adelantando un poco a lo que puede pasar cuando uno quiere ejecutar un análisis uno tiene sus datos ha recogido sus datos y el software no te puede estimar nada y el software te da un mensaje de error la mayoría de softwares hacen esto te dan este un un mensaje de error ¿qué te van a decir? no puedo ejecutar no me puedo ejecutar no puedo correr el modelo porque tengo una matriz no definida positiva ¿qué cosa es esto de una matriz no definida positiva? no voy a entrar mucho a este detalle pero tiene que ver cuando el determinante de la matriz o es cero o cuando es imposible invertir la matriz ¿qué es lo que pasa? los algoritmos del análisis factorial confirmatorio se basan en álgebra de matrices internamente gran parte no digo que sea únicamente álgebra de matrices hay cálculo también ahí metido pero básicamente está dándose operaciones de álgebra de matrices y hay muchas cosas que no se pueden hacer en el álgebra de matrices como por ejemplo por hablar de la ismética simple yo no puedo dividir entre cero cuatro entre cero es imposible no se puede da un error la calculadora ustedes saben que si ponen cuatro entre cero la calculadora te dice error lo mismo puede pasar con los modelos de ecuaciones estructurales es como si estuviese tratando de dividir entre cero no estoy diciendo que sea lo mismo pero la analogía creo que sirve para explicar esto cuando pasa esto que puede estar pasando a veces por ciertas características de los datos sobre todo cuando uno trabaja con correlaciones de tipo tetracórico o policórico que las vamos a ver más adelante pueden aparecer valores de correlaciones mayores a uno y esto básicamente ocurre cuando una variable observada tiene dependencia lineal con otras ¿qué quiere decir esto de acá? o sea supongamos que tú tienes la respuesta a un ítem uno la respuesta al ítem dos y sumas el ítem uno y el ítem dos para crear una tercera variable y metes en tu modelo el ítem uno el ítem dos y esa tercera variable que es la suma del ítem uno y el ítem dos ahí se va a generar una dependencia lineal y van a aparecer estos problemas también aparecen estos problemas de dependencia lineal cuando los contenidos de los ítem son muy similares y hay correlaciones muy altas cercanas a uno entre los ítem siempre cuando construimos un instrumento de medición obviamente puede haber cierta redundancia en la redacción de los ítem pero cuando ya son casi paralelos que uno no aporta mayor información al otro esto trae problemas a nivel de los algoritmos de álgebra de matrices estos problemas de falta de convergencia también aparecen cuando uno tiene una muestra menor que el número de variables creo que nadie debería hacer esto tengo un test de 30 ítemes y quiero modelarlo con 20 casos probablemente tenga estos problemas de no convergencia o eso también tiene que ver con el tipo de algoritmos que se aplican a la hora de tratar de estimar los parámetros del modelo termina llegando como a varianzas negativas o varianzas o cuando hay varianzas de cero cuando un ítem por ejemplo no presenta variabilidad todo el mundo respondió lo mismo al ítem ese ítem no discrimina nada no aporta nada y bueno una constante no la puedo correlacionar con una variable entonces cualquier constante me va a dar estos problemas y eso es lo que se conoce como casos Haywood y me puede dar cargas factoriales mayores que uno o y este si es un problema complicado cuando los valores iniciales son incorrectos ¿qué cosas son los valores iniciales? bueno de esto voy a hablar un poquito más adelante pero por introducir la idea el software para comenzar a estimar todos los parámetros y hacer sus algoritmos es como que asume que algunos parámetros tienen un valor inicial que luego se va a ir modificando conforme el algoritmo que todos estos son de naturaleza iterativa mandando estimaciones y reestimaciones de los parámetros y generalmente uno utiliza los valores por defecto del software no recuerdo ninguna situación por lo menos en análisis factor de confirmatorio que he tenido que cambiar valores iniciales en IRT si he tenido que cambiar valores iniciales alguna vez pero el tema o lo central esto acá es que el software les puede dar este mensaje tienes una matriz no definida positiva y no puedo correr no puedo ejecutar nada ¿qué puedo hacer si tengo esos casos? ¿ya? lo primero que es lo más obvio por lo que está acá al final es detectar esos ítems que tengan esa dependencia lineal o esa relación lineal muy fuerte entre entre ellos ¿verdad? si uno viendo la misma matriz de correlaciones encuentra que un par de ítems tiene una correlación de punto 98 bueno ahí va a haber un problema de multicolinealidad y habría que eliminar una de esas dos variables ¿ya? esa es una de las soluciones ¿no? o cambiarle la escala a veces centrar en la media aritmética algunas de las variables observadas puede ayudarnos pero con las variables categóricas esto no nos sirve ¿ya? a veces cuando tenemos esto de las varianzas negativas hay que fijar los valores pero eso mejor lo vamos a ir viendo en el software ahorita tal vez el mensaje principal en este momento después voy a retomar estos otros temas de variantes negativas y comunalidades es que el software nos está dando ese problema nos está diciendo hay una matriz no definida positiva lo mejor es tratar de detectar qué está pasando en términos de correlaciones entre las variables hay un par de preguntas primero lo que se dice ahí en una observación que un coeficiente de correlación siempre va de menos uno a uno y nunca ocurre que salga de esos valores eso es falso porque eso es verdadero para algunos coeficientes de correlación por ejemplo para el coeficiente de correlación de Pearson es cierto pero para otros coeficientes de correlación como por ejemplo los coeficientes de correlación visceriales puntuales que parten de una distribución normal o los coeficientes tetracóricos o policóricos que utilizan a la distribución normal y valores tomados de la distribución normal en el algoritmo hay situaciones muy puntuales en las cuales pueden salirse de ese valor de menos uno a uno entonces eso de ahí es cierto para algunos coeficientes hay coeficientes que jamás se pueden matemáticamente salir del rango de menos uno a uno y hay otros coeficientes sobre todo los que están basados en la distribución normal tetracórico policórico los coeficientes visceriales que pueden dependiendo de la naturaleza de los datos salirse de esos rancos luego hay otra pregunta de cómo justificar el cambio de valores iniciales esa es una muy buena pregunta Brian y a veces la única justificación es señalar que se tuvo que hacer un cambio y que con esto de ahí se logró una solución convergente y que esa solución convergente tiene sentido desde un punto de vista teórico y que bueno se han utilizado otros valores iniciales que dependiendo de la situación tienen alguna racionalidad o sea por ejemplo ver que en otros estudios o en muchas investigaciones antecedentes cierta carga factorial solo fluctuaba entre no sé pues punto 5 y punto 7 y en varios estudios fluctuaba entre eso y yo tenía problemas con ese ítem en particular entonces de repente le puedo fijar su valor inicial en punto 6 y que bueno que se va a ir reestimando conforme el algoritmo vaya generando su proceso iterativo entonces esa podría ser una de las maneras ver un poco qué ha pasado en investigaciones antecedentes y utilizar eso como una manera de fijar esos valores iniciales bien entonces tengo esta estructura definida a través de un diagrama de senderos tengo datos recogidos tengo una matriz de entrada que puede ser de correlaciones o de covarianzas voy a tratar de modelar puedo fallar en el sentido de que el software me dice que hay un problema con la matriz de entrada por tratar de solucionarla de estas maneras y les voy a decir que yo he tenido experiencias en las cuales no he llegado a realmente resolver el problema de una matriz no definida positiva y bueno hasta ahí llegó mi análisis de datos con AFC porque muchas veces cosas que yo he encontrado matrices no definidas positivas no muchas veces pero por lo menos un par de veces probando otro tipo de modelos con otros supuestos modelos IRT básicamente ni siquiera los más básicos en otro tipo de modelos IRT no he tenido problemas con datos que sí me daban problemas con el AFC pero ahí volvemos a la pregunta bueno ¿qué cosa es mejor AFC o IRT? es un tema de perspectivas bueno lo siguiente que tengo que hacer es especificar claramente este el modelo ¿no? esto acá como hemos ese tema lo vamos a ver este Brian más adelante el de la carga por factor o la varianza por factor eso se va a tocar más adelante a la hora de que yo especifico el modelo necesito tener toda la información relevante aunque es parte de este modelo teórico que nos dice cuáles son las relaciones entre las observadas los parámetros de interés y un modelo en teoría va a estar bien especificado cuando es consistente ¿no? con la teoría el problema acá muchas veces es responder a la pregunta ¿cuál es el verdadero modelo teórico? ¿cuál es la teoría verdadera? y en muchas áreas de la psicología no tenemos una respuesta para eso y muchas veces terminamos ajustando modelos a los datos que me explican bien los datos pero que no son el modelo real o sea a veces yo puedo tener pequeñas omisiones y creo que si hay omisiones muy gruesas va a haber un desajuste pero yo puedo tener pequeñas omisiones en mi modelo y a pesar de esas pequeñas omisiones encontrar que mi modelo ajusta bien a los datos por eso es que muchos epistemólogos de la ciencia y hay muchos textos sobre filosofía de la ciencia que cuando se entra a discutir el tema de bueno qué cosa es un modelo y cómo juzgar un modelo un modelo finalmente no es la realidad un modelo es una representación de la realidad con omisiones pero lo importante es que esas omisiones no sean mayores que las inclusiones y para muchos el gran criterio para valorar un modelo es su utilidad científica si ese modelo me sirve para explicar o predecir algún fenómeno de la realidad es un modelo útil y pasa la prueba y como les digo creo yo que en muchas áreas es casi imposible responder cuál es el modelo verdadero tenemos modelos con mayor y menor soporte empírico bien entonces tengo que tener en cuenta y tener presente que el modelo que me ajusta bien a los datos no necesariamente va a implicar que este es el modelo verdadero simplemente tengo algo que me explica bien los datos ahora a la hora que yo he estructurado estas relaciones entre lo observado y lo latente y tengo los diagramas como los que habíamos visto hace un momento el diagrama de senderos en cada uno de los parámetros y cuáles son los parámetros voy a regresar nuevamente a la diapositiva de uno de los modelos para que veamos cuáles son los parámetros vamos a tomar uno de estos como modelo si este es mi modelo yo quiero ver si este modelo se ajusta a los datos ¿qué parámetros tengo que estimar? esta carga factorial hay un dos tres cuatro cinco seis parámetros que estimo también tengo que estimar el error estimo seis parámetros más seis errores y también tengo que estimar la correlación entre las variables latentes y la varianza de la variable latente que es una manera de darle una métrica a la variable latente entonces estimo estos elementos dependiendo del modelo se estimarán diferentes cantidades diferentes elementos el tema es que todos estos son valores desconocidos como decíamos yo lo único que conozco son las respuestas a estos ítems nada más quiero estimar estas cargas factoriales que son la relación cómo se relaciona la latente con la observada cuánto error hay en esta respuesta a la observada porque la variabilidad que observo aquí si bien se asume que es causada por la latente parte de esa variabilidad es causada por otros elementos fuentes de error la correlación entre las latentes la variabilidad de las latentes o la métrica de la latente porque en el fondo esto tiene una métrica indeterminada entonces para estimar esos parámetros yo tengo que definir si ese parámetro lo estimo de manera libre o está entrando en el modelo como un parámetro fijo o está entrando como un parámetro restringido ¿qué cosa es un parámetro libre? es un parámetro como el nombre lo dice que se estima libremente o sea yo no conozco su valor y tengo que estimarlo a partir de los datos por ejemplo las cargas factoriales yo no conozco cuál es su valor las estimo otros parámetros son los llamados fijos que son parámetros fijos a los cuales les coloco un valor antes de la estimación y lo dejo como un valor fijo que se mantiene a lo largo de la estimación usualmente la idea de fijar en uno esos parámetros o esas cargas factoriales o algunos parámetros como veíamos ahora la varianza en cero o sea fijar en cero una varianza de error ¿qué implicarían este tipo de de parámetros fijos o por qué fijar parámetros? bueno ya dijimos por un lado que cuando tengo varianzas negativas y si viene y es paradójico porque vamos a ver nuevamente pasa lo mismo o sea una varianza no puede ser un valor negativo por el algoritmo mismo que son diferencias elevadas al cuadrado divididas entre la cantidad de casos por menos uno si es que estoy haciendo estimaciones nostrales pues teoría por algoritmo una varianza no debería dar un valor negativo sin embargo es posible en el mundo del análisis factorial confirmatorio y los modelos de cuestiones estructurales que a la hora que el software o a la hora que se aplica todo el algoritmo el resultado de una varianza termine siendo negativo ¿qué hago en este caso? bueno la fijo la varianza en cero por ejemplo una varianza de error puede salir negativa entonces esa varianza negativa se fija en cero después vamos a ver en el software cómo se pueden dar esas instrucciones o esas indicaciones de fijar valores y otra estrategia es fijar en uno ¿qué cosa es lo que se fija en uno? y vamos a volver nuevamente a esta representación como vemos aquí hay dos latentes y como yo les decía un tema con una variable latente es que no tiene una métrica establecida o sea es como que yo estoy midiendo algo pero no sé cuál es su escala o sea si yo miro la talla de una persona y digo la voy a medir en centímetros ya sé cuál es la escala digo voy a medir esta variable latente pero ¿en qué escala la voy a medir? no lo sé no tengo una escala y a esta variable debo darle una escala y hay dos estrategias para darle una escala una de ellas es fijar su varianza como les decía si uno no la fija uno tiene que estimar la varianza de la latente y una manera es fijar la varianza de la latente en uno entonces uno parte del supuesto de que la varianza de esa variable latente tiene un factor de escala de uno entonces ya se reestima todos los demás parámetros del modelo asumiendo que la varianza de esa latente es uno otra estrategia bueno no voy a hacer las dos al mismo tiempo es una u otra otra estrategia es una de estas cargas factoriales y que hay que ser una por latente la fijo en uno o sea por ejemplo esta de acá yo digo que su valor su valor es igual a uno y también digo que esta de acá su valor es igual a uno o sea yo selecciono uno de los ítems para fijar su carga factorial en uno y así poderle dar una métrica a esta variable latente si yo meto esto al modelo y no he ni fijado la variable latente ni fijado esta carga factorial el modelo ni siquiera puede ejecutarse porque no va a haber información suficiente para estimar los parámetros del modelo o sea esto es una necesidad entonces yo voy a tener siempre esta necesidad de fijar parámetros y esa necesidad por lo menos va a implicar o fijar la varianza de la latente de las latentes pero aquí hay que hacerse para todas en uno o fijar la carga factorial de uno de los ítems en uno y bueno y acá viene algunas preguntas que tienen que ver con cuál ítem fijar en uno y qué prefiero fijar en en uno en la carga factorial o fijar en uno los parámetros del modelo bueno generalmente la estrategia que se adopta ya es elegir por razones teóricas que es un tema teórico el ítem que mejor estaría representando a la variable latente a veces es casi imposible decidir cuál es ese ítem que mejor está este viendo a la variable latente y bueno esta este fijar en uno es como para estandarizar es la misma lógica de la estandarización cuando estandarizas le estás dando a la desviación estándar el valor de uno para tener esa métrica es por eso que se utiliza el valor de uno pero bueno técnicamente uno podría fijar en otros valores entonces como les decía se utiliza la variable más representativa que a veces es imposible decir cuál es la más representativa o por investigaciones antecedentes se puede ver cuál es la que ha tenido la carga factorial más fuerte o sea si uno tiene por ejemplo otros contextos un modelo factorial exploratorio y quiere confirmar ese modelo en una nueva muestra pues en el exploratorio ese ítem que tuvo la carga factorial más fuerte más alta es el que podría fijar hay una discusión sobre si es mejor fijar la varianza de la latente o la de la carga factorial y hay digamos un poco más de defensa de la segunda opción aunque digamos eso tiene que ver más con la convergencia del algoritmo porque muchos algoritmos funcionan mejor cuando se fija la carga factorial y no la varianza de la latente pero igual es un tema de controversia bueno y lo siguiente que tenemos son los parámetros restringidos que también son parámetros desconocidos pero que se les ponen restricciones como por ejemplo ser igual a otros parámetros por ejemplo yo podría decir en mi modelo miren saben que la carga factorial del ítem 3 y del ítem 7 deben ser iguales tengo que tener una buena justificación para esto pero es posible utilizar parámetros restringidos generalmente en la mayoría de modelos factoriales confirmatorios para obtención de evidencias de validez basadas en la estructura interna solemos utilizar solo parámetros libres y fijos restringidos rara a veces se utilizan en ese tipo de estudios no estoy diciendo que no se usen pero se utilizan poco bien entonces con esto de acá he especificado el modelo ya sé que tengo que fijar ya sea la carga factorial o la varianza de la latente para que el algoritmo pueda correr y eso va a implicar además otras cosas y como habíamos dicho tengo que ver si es que es posible o no posible más allá de que la matriz es definida positiva o no o no es definida positiva lo cual no converge si es que después de haber especificado mi modelo lo puedo o no lo puedo estimar adecuadamente ¿por qué? porque yo tengo una matriz muestral o sea yo he recogido datos muestrales y al tener estos datos muestrales yo quiero estimar los valores de los parámetros y se van a estimar pues se llaman modelos de ecuaciones estructurales un montón de ecuaciones que especifican la estructura del modelo y ahí el nombre sin embargo en esa cantidad de ecuaciones es necesario que yo tenga una solución única por ejemplo si yo tengo una ecuación como x más y es igual a 12 yo puedo tener una solución como x igual a 5 y igual a 8 pero también puedo decir que la solución es x igual a 2 y igual a 10 entonces no hay un único conjunto de valores si x y son parámetros para estimar en realidad hay un número infinito de soluciones y este mismo problema puede pasar con estimación de los modelos de ecuaciones estructurales en si hay un error de cálculo es cierto lo podemos corregir de una vez cuando estoy en esta situación estoy en una incertidumbre total o sea no tengo una solución a mi conjunto de ecuaciones entonces es necesario que el modelo pueda ser estimado correctamente y de qué va a depender que pueda o no pueda estimar correctamente los parámetros del modelo de la cantidad de información que tengo en esta matriz de varianzas y covarianzas ¿por qué? porque yo necesito llegar a una situación en la cual un único conjunto de valores me da el resultado de los parámetros o sea los parámetros solamente deberían poder tener un único valor no como nos pasó hace un momento que teníamos cualquiera de estos hay un número infinito porque comienzo a considerar decimales los valores distintos que pueden asumir x e y para que su suma sea 12 son infinitos entonces yo no debo tener esa situación porque eso se llama un modelo subidentificado o no identificado eso no me siente pero puedo tener también un modelo identificado justo o justamente identificado o just identified model como aparece en la literatura en inglés ¿qué cosa es esto? una situación en la cual todos los parámetros pueden ser estimados de una manera única pero el problema es que la cantidad de información y la cantidad de incógnitas es la misma que dije en términos técnicos esto implica que no hay grados de libertad entonces es como que tengo la cantidad de información justa para estimar los parámetros pero no puedo estimar el ajuste del modelo porque acá una pregunta muy importante es saber si los datos se ajustan al modelo o no entonces las situaciones ideales con las cuales vamos a tratar de trabajar son con los modelos llamados sobre identificados es decir tenemos información más que suficiente en la matriz de varianzas y covarianzas y podemos estimar el ajuste del modelo y esto va a depender en otras cosas de la cantidad de parámetros libres a ser estimados y de la cantidad de valores distintos de la matriz de varianzas y covarianzas entonces el ver si yo tengo un modelo sobre identificado o estoy en una de las otras situaciones puede hacerse a partir de esto veo cuántos elementos distintos tengo ya vimos que este era el algoritmo para ver cuántos elementos distintos hay en la matriz de varianzas y covarianzas veo la cantidad de parámetros a estimar ya vimos hace un momento cómo se pueden contar los parámetros a estimar los resto y esos son los grados de libertad si los grados de libertad son cero no puedo ajustar el modelo pero no puedo valorar su ajuste en cambio cuando tengo más información o sea cuando hay más de cero grados de libertad la cantidad de información es mayor que el número de parámetros a estimar si puedo valorar el ajuste del modelo igual el software por si acaso les va a informar cuántos grados de libertad hay no es que nosotros tengamos que hacer esto manualmente pero es una buena idea verificar esto antes de ajustar un modelo entonces por ejemplo aquí tenemos 15 elementos distintos como se cuentan la cantidad de varianzas y la cantidad de covarianzas pero ya hemos visto con el algoritmo entonces como les decía si yo trato de estimar todo o sea no fijo estos parámetros y no le doy esta métrica a la variable latente que no existe de manera natural va a ser imposible llegar a una solución va a ser imposible estimar los parámetros del modelo claro claro las incógnitas son las cantidades de parámetros y más que la cantidad de ecuaciones tiene que ver con la cantidad de información que yo tengo y la información es la que está contenida en la matriz de varianzas y covarianzas entonces eso es lo que se necesita en términos de de la información pero es como un sistema de ecuaciones o sea si hacemos la analogía si esto va un poco como el sistema de ecuaciones si tengo solamente x más y igual a 12 es insuficiente pero si tengo otra cantidad de información y puedo ya con la diferencia de las dos ecuaciones despejar el valor de x y ya con ese valor de x estimar el valor de y entonces es un poco la misma lógica bien entonces necesito yo algunas condiciones para poder valorar el modelo y vamos a ver el tema de no sé por qué se salió acá de estimación del modelo y vamos a paso algunas preguntas y con eso cerramos la sesión de hoy aquí hay bastante información bastante diapositivas pero no como ven no estoy necesariamente deteniendo en todas pero igual si les estoy dejando ahí toda la información y una amplia lista de referencias y ustedes habrán notado al pie de todas y cada una de ellas hay información ya esto de soluciones estandarizadas sino estandarizadas lo voy a dejar para la parte práctica y vamos a ir de frente a esto de la estimación del modelo ya entonces como decíamos tenemos que estimar los parámetros del modelo tengo una matriz teórica una matriz empírica y la idea es minimizar la discrepancia entre ambas la idea es encontrar esos valores de los parámetros que me reproduzcan de la mejor manera posible la matriz de entrada o sea yo tengo una matriz de varianzas y covarianzas de entrada estimo un conjunto de parámetros para el modelo y luego a partir de esos parámetros del modelo reproduzco la matriz y veo la discrepancia entre la matriz observada y la reproducida y bueno y de ahí vamos a ver que vienen todas estas ideas de o gran parte de las ideas de ajuste del modelo vienen de esas discrepancias entre las matrices bueno el tema es que yo tengo que aplicar alguna función matemática para estimar los parámetros del modelo ¿cómo estimo por ejemplo en una regresión perdón ¿cómo estimo yo en una regresión los valores una regresión lineal simple los valores del origen y la pendiente a través del método de mínimos cuadrados o sea hay un algoritmo de hecho los modelos de ecuaciones estructurales se basan en ecuaciones lineales en regresiones fundamentalmente entonces los primeros métodos de estimación que aparecen en este mundo tienen que ver con justamente el método del ULS o el OLS o el OLS los mínimos cuadrados pero van a aparecer y de hecho hay una gran cantidad de algoritmos los mínimos cuadrados generalizados los métodos de máxima pero similitud que se basan en las distribuciones normales y luego aparecen los métodos asymptotic distribution free o los métodos asintóticos libres de distribución que son los que vamos a trabajar con variables categóricas el tema es que todos estos son algoritmos bastante complejos que trabajan de manera iterativa parten de estas estimaciones de valores iniciales que como les decía en la mayoría de casos la mejor idea es dejar lo que están ahí por defecto en el software y el software va a aplicar algún algoritmo iterativo hasta lograr algún criterio de convergencia que también es posible modificarlo pero generalmente uno deja el criterio de convergencia por defecto del software y tenemos varios métodos para estimar el conjunto de parámetros entre esos métodos o los primeros que aparecen estos de acá el ULS GLS ML que son los clásicos de alguna manera se parte del supuesto de que las variables observadas son de naturaleza continua cuantitativa continua y que además tienen una distribución normal multivariada estos supuestos no siempre se cumplen y es más cuando estoy trabajando a nivel de obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna que son las respuestas a los ítems a un nivel de medición ordinal no se cumple el supuesto intervalo entonces necesito otros métodos por eso es que estos típicamente no los vamos a utilizar para digamos este el trabajo psicométrico más tradicional por llamarlo de alguna manera tengo ítem que operacionalizan latentes por eso es que aparecen estos métodos libres de distribución siendo uno de los primeros el llamado de mínimos cuadrados ponderados o WLS con sus siglas en inglés pero el problema del método WLS que no va a necesitar este supuesto de distribución normal multivariada es que va a requerir de muestras este muy este grandes ya entonces eso hace que no se utilice demasiado además uno podría requerir tranquilamente una muestra de 5000 casos sobre todo mientras más complejo es el modelo más grande va a ser el tamaño de la muestra ya y estos se basan en matrices que ponderan la matriz asintótica de varianzas y covarianzas utilizan ponderaciones transforman la matriz de varianzas y covarianzas también partiendo el supuesto de que la variable latente tiene una distribución normal multivariada no la observada sino la latente o sea parten de una distribución normal de la latente y utilizan transformaciones de la matriz de varianzas y covarianzas como ponderaciones de una matriz de correlaciones policóricas pero bien este método como les digo no va a ser muy popular por el tamaño de muestra por eso es que en los años 80 aparece todo un trabajo mucho más serio o mucho más que serio diría un trabajo mucho más focalizado en variables binarias y ordinales y eso es el trabajo de Muten y se introducen métodos como el CVM que es el método para variables categóricas que vamos a ver que en la actualidad son el WLSMB que después lo voy a mencionar ahorita vamos a ver algunas investigaciones brevemente ya para ir cerrando el día de hoy y responder algunas preguntas introduce un trabajo que implica desarrollar un nuevo algoritmo bastante interesante que no requiere necesariamente de variables con distribución normal bivariada en término de la latente que si pasa con otros métodos como utilizar correlaciones policóricas y el WLS que es este el método que utiliza el LISWELL por ejemplo para trabajar con variables ordinales bien entonces tenemos un montón de métodos para estimar los parámetros del modelo aquí reseño y no me voy a detener ya ustedes pueden revisar con detalle estas investigaciones la de Orange por ejemplo compara estos métodos de máxima verosimilitud con algunas correcciones estas correcciones lo que hacen es básicamente modificar el algoritmo de máxima verosimilitud que es una variable con distribución continua y normal multivariada por el tema de que la distribución no es normal pero no digamos ataca el problema de que la variable observada sea ordinal como si lo hace el WLS y este los métodos de Muten que son estos el WLSM y el WLSMV que es Mean and Variance Weighted Least Square o sea mínimos cuadrados este ponderados por la media y la varianza compara estos métodos con diferentes modelos no voy a entrar a todos los detalles y lo que encuentra es que de manera sorprendente el método MLSV funcionaba bien pero que el que mejor funcionaba era el WLSMV el método de Muten en otras investigaciones como la de Flora y Curran también se van a encontrar que este WLS robusto o sea el método de Muten y Muten no presentaba muchos problemas aunque con muestras muy pequeñas y modelos muy complejos podía tener un poco de sesgo pero en general funcionó mejor que otros métodos como el WLSMV también una investigación de Mindrila compara bueno acá el ML que es el que trabaja con variables continuas y el DWLS que trabaja con variables categóricas y encontraba obviamente que el DWLS funcionaba mejor en otra investigación que comparaba algunos métodos robustos aquí son distintos a los anteriores también este encontraba que los métodos robustos funcionaban mejor y este en resumen en esta y otras investigaciones un poco lo que se encuentra que el método propuesto por Muten y Muten que es el WLSMV lo pongo acá nuevamente para que recuerden bien el nombre y weighted least squares mean and variance o sea el método de mínimos cuadrados ponderados robustos corregidos por la media y la varianza es uno de los que mejor funciona y hay creo yo bastante evidencia empírica como para preferir este método sobre otros entonces yo en lo personal prefiero utilizar este método a mí me parece que hay bastante evidencia empírica y ese es el método que vamos a aplicar pero ya el día de mañana bien entonces esto es lo que quería tocar el día de hoy creo que hay algunas preguntas en el chat y podemos abrir también un espacio para otras preguntas si ingreso una matriz de varianzas o covarianzas o correlaciones podría tener algún problema de funcionamiento con el método de estimación no todos trabajan sin problemas no o sea si puedo tener varios problemas o sea el problema de la matriz no definida positiva puede aparecer con cualquier método de estimación el problema este de las varianzas negativas podría aparecer con cualquier método de estimación en realidad estos problemas pueden aparecer con cualquier método a ver acá hay sobre un ejemplo de Fc los ítems de respuestas dicotómicas sí o sea si yo tengo por ejemplo cualquier cosa puede ser ítems de personalidad donde le pregunto a las personas verdadero o falso no sé tienes muchos amigos verdadero o falso o tienes muchos amigos si no o un ítem donde pido resolver un problema de matemática y lo resolví correctamente o fallé entonces lo dicotómico se puede trabajar ya sea con AFC o con IRT o con RASH porque RASH y IRT no son lo mismo pero esa es otra historia ¿ya? CF AIRT a ver lo que pasa es que en el fondo un modelo CFA lo puedes transformar matemáticamente a un modelo IRT de dos parámetros solamente que tienen ahí algunas lógicas distintas pero si no no he visto mucho ese nombre CFA IRT como tal Brian no lo he visto sobre las correlaciones tetracóricas y policóricas los supuestos que tienen es que la variable latente tienen una distribución normal multivariada ¿ya? y este hay algunas pruebas LISREL por ejemplo proporciona algunas pruebas sobre el supuesto de que esa variable latente tiene distribución normal multivariada ¿ya? entonces si es posible este chequearlo aunque algunas veces uno por teoría con algún sustento empírico obviamente por ejemplo estoy trabajando con inteligencia y bueno hay varios estudios que demuestran que la inteligencia tiene una distribución normal ¿no? o sea por lo tanto sustentarlo desde esas este perspectivas ¿ya? creo que hay acá otras preguntas bueno hace poco me topé con el concepto de smallest space análisis y quería saber cuál es la diferencia entre este tipo de análisis y el análisis factorial bien yo también hace poco me topé con el concepto de smallest space análisis y ese hace poco para mí es hace dos segundos por lo tanto lamentablemente no puedo responder de tu pregunta milagros que tú me hace poco es hace dos segundos luego hay otra pregunta respecto a la estimación de modelos ¿sería adecuado probar todos los modelos? buena pregunta a veces se hace eso muchas veces en la literatura cuando uno está buscando evidencias de validez vinculadas a la estructura interna se encuentra que hay modelos que entran en competencia que por ejemplo no sé en México encontraron cierta estructura factorial en Chile encontraron otra estructura factorial en España encontraron otra estructura factorial entonces yo podría probar las tres estructuras factoriales a una muestra peruana y ver cuál de esas tres ajusta mejor y bueno dependiendo de si son modelos anidados o no puedo utilizar diferentes estrategias de comparación de modelos o utilizar criterios de información de Acaique o criterios de información valenciana en fin si es posible y bueno ya el ensamblaje o la reespecificación del modelo ya para muchos autores ya es capa de lo que es propiamente el análisis factorial confirmatorio para algunos cuando se empieza a reespecificar el modelo a modificar el modelo ya salimos del mundo de lo confirmatorio pero bueno son perspectivas sobre el tamaño de muestra lo vamos a tocar el día de mañana es uno de los temas de la presentación de mañana bien entonces no sé si sobre lo visto ahora tenemos alguna otra pregunta el tema de cuál de los indicadores de ajuste y cuál es considerar también es un tema de bastante controversia hay autores que prefieren el SRMR de standardization con el residual porque de alguna manera es una especie de medida de tamaño del efecto pero te diría que es un tema de bastante controversia cuál es el indicador de ajuste que mañana vamos a hablar un poco de indicadores de ajuste bien entonces creo que ya estamos sobre la hora hemos tomado unos cuantos minutos más y ya nos vemos el día probablemente lo que dices Anthony puede ser que esté menos influenciado por malas especificaciones no tengo eso ahorita en mente pero si hay evidencia de ello es una buena razón por la cual preferirlo bien entonces vamos cerrando el día de hoy la sesión y nos vemos el día viernes que vamos a avanzar algunos pequeños temas teóricos que quedan y de ahí ya voy a mostrar algunos scripts de ERDE los vamos a ejecutar y vamos a hacer algunas interpretaciones muchas gracias por su paciencia y por su atención y espero que esta sesión haya sido su provecho